Buenas tardes para todos los usuarios de la estrategia LDS 50. Los felicito, muy lindos los videos. Sé que esto va a ser de impacto desde nuestras bibliotecas públicas y desde los hogares de cada uno de ustedes. Verdad que los felicito, para mí es un gran logro estar con ustedes desde la casa de cada uno y yo también aquí en mi hogar, diciéndoles que vamos hoy, vamos a leer la parte que nos toca, que me toca como bibliotecaria, para que ustedes mañana me envíen el video a la hora que ustedes crean posible. Seguimos con las aventuras, las travesuras de Narizita. Vamos, me tocaría, ustedes leyeron hasta la página, me tocaría la página 10. De la 10, voy a leer la página 10, voy a leer la página 11, voy a leer la página 12. Entonces, empecemos. Pero el pececillo, que era muy valiente, no perdió sus arrestos, cada vez más intrigado con tal montaña que estornudaba. Por fin la niña se apiadó de él y decidió aclarar el misterio. Se sentó de súbito y dijo, no soy ninguna montaña, pececito, soy Lucía, la niña que todos los días viene a traerle comida. ¿No me reconoces? Era imposible reconocerte, niña, vista desde adentro del agua, pareces muy diferente. Puede que así sea, pero te aseguro que soy la misma, y esta señorita que está aquí es mi amiga Emilia. El pececito saludó respetuosamente a la muñeca y enseguida aseguró ser el príncipe escamado, rey del reino de las aguas claras. Príncipe y rey, al mismo tiempo, esclamó la niña, batiendo las palmas. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Siempre tuve el deseo de conocer a un príncipe rey. Conversaron un buen rato, y después el príncipe la invitó a visitar su reino. Naricita no disimulaba su entusiasmo. Pues vamos de una vez, gritó, antes de que tía Anastasia me llame. Y allá se fueron los dos, cogidos del brazo, como viejos amigos. La muñeca los seguía sin decir palabra. Parece que doña Emilia estaba disgustada, observó el príncipe. No es disgusto, no, príncipe, la pobre es muda de nacimiento, ando en busca de un buen doctor que la cure. Hay una excelente en la corte, el célebre doctor Caracol. Utiliza unas píldoras que curan todos los males. Pero su baba, estoy seguro de que el doctor Caracol podrá a la señora Emilia hablar hasta los cobros. Y aún estaba comentando los milagros de las famosas píldoras, cuando llegó a cierta gruta que Naricita no había visto jamás en aquellos parajes. Qué cosa extraña, el paisaje había cambiado. He aquí la entrada a mi reino, dijo el príncipe. Naricita espió con miedo de entrar. Muy oscura, muy oscura. Príncipe, Emilia es muy miedosa. La respuesta del pececito fue sacar del bolsillo una luciérnana con mango de alambre, que le servía de interna viva. La gruta se iluminó y la muñeca perdió el miedo. Entraron, mientras caminaban, eran saludados con grandes muestras de respeto por varias lechuzas y numerosos murciélagos. Minutos después llegaron al portal del reino. La niña abrió la boca con gesto de admiración. ¿Quién construyó este maravilloso portal de coral, príncipe? Es tan bonito que hasta parece un sueño. Fueron los politpos, los almañiles más trabajadores e incansables del mar. También construyeron mi palacio, todo el coral rosa y blanco. Naricida aún no salía de su asombro cuando el príncipe advirtió que aquel día el portal no había sido cerrado. Es la segunda vez que esto sucede, observó con disgusto. Apuesto a que el guardia está durmiendo. Al entrar, certificó que así era. El guardián dormía entre ronquidos. El tal guardián nos pasaba de ser un sapo bastante feo, que ostentaba el grado de mayor y el ejército marino. Mayor agarra y ya no suelta. Recibió de sueldo cien moscas por día. Para que permaneciera en su sitio, lanza en risteo, casco en la cabeza y espada al cinto, vigilando la entrada del palacio. Pero el mayor tenía el vicio de dormir a deshoras y por segunda vez le habían pillado en otra falta. El príncipe se dispuso a despertarlo de un puntapié en la barriga, pero la niña intervino. Todavía no, tengo una idea estupenda. Vamos a vestirlo de mujer, para verle la cara cuando despierte. Y sin esperar respuesta, retiró la faldita de Emilia y vistió con él al dormilón. Le puso también la cofía de la muñeca en lugar de casco y el paraguas del príncipe en lugar de lanza. Después de dejarlo transformado en una perfecta vieja, dijo al príncipe, adelante con la patada. El príncipe, zas, le aplicó un tremendo puntapié en la barriga. Uy, gimió el sapo y abrió los ojos todavía medio dormido. Con voz de enojo, el príncipe exclamó, bonita cosa, mayor, durmiendo como un puerco y además vestida de vieja, decrépita. ¿Qué significa esto? El sapo, sin comprender nada de aquello, se miró pasmado en un espejo que había por allí y le echó la culpa al pobre espejo. Él está mintiendo, príncipe, no le crea nada. Nunca fui así. Es cierto, nunca fui así, confirmó la visita. Pero como dormías hecho un tronco estando de servicio, el hada del sueño lo transformó en una horrible vieja bien merecido. Y de castigo, agregó el príncipe. Te sentencio a tragar cien piedritas redondas en lugar de las cien moscas de nuestro trato. El sapo, abatadísimo y al borde del llanto, fue a esconderse en un rincón. Colorín colorado, este cuento se ha acabado por hoy.